Las condiciones de la cárcel de Quezón en Metro Manila empeoran a la par que lo hace la lucha contra las drogas y el crimen en el país. Presidiarios en celdas abarrotadas, cuyas posesiones cuelgan de los barrotes del techo, piden turno para dormir en los pocos espacios disponibles en el suelo. La prisión fue creada para albergar tan solo a 800 condenados, pero está ahora habitada por unos 4.000 hombres, según informó un oficial del centro. La batalla del presidente Rodrigo Duterte contra el narcotráfico contribuye al aumento de las cifras de gente que termina en esta cárcel. El superintendente Randel Latoza afirmó este lunes que la mayoría de los hombres en el complejo eran miembros de pandillas que fueron acusados de cometer diversos crímenes. La mayoría de los arrestados son supuestos traficantes de drogas ilegales y fueron detenidos como parte del plan de Rodrigo Duterte para poner fin a la venta ilícita de estupefacientes que ha terminado con la vida de unos 4.000 sospechosos desde julio.